¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Burman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. En esta ocasión del jueves 11 al miércoles 17 de julio de 2019. La luna en una fase creciente positiva después de una luna llena con un eclipse bastante poderoso el día 2 de julio. Y esta semana vamos a poder ver una luna llena en el signo de Capricornio. Obviamente a todas las personas que tienen el signo Capricornio, ya sea en la luna, en el sol o en el ascendente, esto les va a significar mucho poder, mucha energía bastante fuerte dentro de su alma, dentro de su vida. Bueno, la luna va a estar pasando por los signos de Scorpio, que habla de la profundidad del ser, la psicología de la persona. Después va a pasar por Sagitario, que habla de nuestro deseo de expandir, de viajar, de conocer, de comprender otros idiomas, otras culturas, otro tipo de personas. Después va a pasar por la luna en Capricornio, donde vamos a tener el día 16 la luna llena. Y en Capricornio se da nuestro deseo de trabajar para lograr nuestras metas. Y después, el día 17, vamos a ver un poquito de esa luna en Acuario. Pues bueno, vamos a ver de qué se va a tratar esta semana el signo. Aries, esta semana en el amor debes de tener mucho cuidado, porque podrías estar entrando en conflicto, en pleitos con personas que quieres mucho, personas especiales para ti. Y todo por nada, pues sin motivo aparente, podrías empezar una discusión y después no poder terminarla ni llegar a acuerdo. Esto porque Mercurio va a estar retrogrado. Ahora bien, en el trabajo debes de cuidar mucho la situación y no mezclar. No mezcles cosas de trabajo con cosas de placer, con cosas que tienen que ver con tu persona, cosas muy íntimas. Ten mucho cuidado con esas discusiones o esas pláticas que de repente se dan en el trabajo, porque podríamos estar velando y de alguna forma mezclando situaciones, mezclando conceptos, mezclando cosas y sobre todo llevándolo de manera impulsiva que después nos podamos arrepentir. Ahora bien, Aries, ahí es donde necesitas, sobre todo en lo laboral, ser muy congruente. Lo que pienso, eso es lo que hago. Siempre mantente con esa línea y vas a ver que esta semana todo va a salir maravilloso. Bueno, ahora, en cuestión de dinero, ahí es donde podrías tener golpes de suerte esta semana. Y en cuestión de finanzas y tus recursos materiales, solamente esta semana vas a ir como se mantiene y va creciendo paulatinalmente. Ahora, como recomendación, te recomiendo que no pidas aquello que no puedes dar. Y tu mejor día de esta semana, tu mejor día de suerte, sería el día 16, así que aprovechalo. Tauro, para ti en el sector romántico podrías estar viviendo una carga o algún tipo de cárcel, algún tipo de esclavitud, aunque sea en chiquito. De alguna forma sentir que no tienes la libertad o esa flexibilidad para moverte, para decidir, para llevar a cabo ciertas cosas que deseas hacer. Eso es lo que va a estar pesando esta semana. Ten mucha paciencia, medita y controla esos impulsos, esas emociones negativas que pueden surgir. Ahora, en el trabajo debes incluir gente de tu familia, si es el momento y podrías ser prudente si es que algún familiar te está pidiendo trabajo, te está pidiendo ayuda para poder trabajar, para poder encontrar esa actividad que lo saque adelante. Sí es un muy buen momento para ayudar y sobre todo si es que tienes en la mira crear alguna sociedad familiar o alguna empresa familiar, este sería el mejor momento para hacerlo. Bueno, Tauro, también en el dinero, todo lo que necesitas llega a ti y vas a poder recuperar todas aquellas inversiones que has realizado, todas aquellas cuestiones como de decisión con mucho riesgo. Bueno, pues esta semana posiblemente te recuperas por esa posesión que tiene ahorita tu regente Venus. Ahora, como recomendación, no pierdas tu propia voz, porque cuando queremos integrarnos a otras personas y formar parte de otra tribu, formar parte de otra familia, inclusive con la pareja, lo hacemos mucho, dejamos de escuchar nuestra propia voz para fundirnos con la del otro y después, más adelante, eso es bastante grave, ya no podemos recuperarlo tan fácil. Bueno, tus mejores días son el 15 y el 16, así que aprovechalos mucho. Géminis, por medio de tu pareja vas a abrir un poquito las alas y vas a poder expandir, crecer, lograr, conocer, en fin, ahí es donde en tu casa 5 del romanticismo empiezan a suceder cosas maravillosas, maravillosas, muy valiosas, que te van a llevar a completar tus sueños y a otro nivel. Muy bien, ahí en la cuestión de trabajo me parece que necesitas formar equipo, ponerte muy bien la camiseta, tratar de no entorpecer las labores de los que están contigo y más bien invitar a todos a poder organizarse y a trabajar de manera conjunta. Bueno, ahí en cuestión de dinero también esta semana tendrás frutos bastante buenos y me parece que tus ambiciones son las únicas que están creciendo desmedidamente y debes de llevar una planeación para que todo esto pueda ser una estrategia que sí puedas lograr a largo plazo. Ahora, muy bien, como recomendación espiritual esta semana, mantén la calma en momentos de tensión nerviosa. ¿Por qué? Porque esta semana Mercurio va a estar un poquito retrogrado, más bien bastante retrogrado, y eso lo que empieza a crear en ti es como esa tensión de ¿Cómo? Si ya iba todo para adelante, íbamos muy bien, de pronto tengo que revisar. De repente esto confunde mucho a la gente, pero bueno, ten fe, manéjalo desde tu voz interior, desde esa parte intuitiva de tu ser, para que todo salga bien. Y tu mejor día esta semana, Géminis, va a ser el día 13. Cáncer, esta semana vas a estar haciendo una importante inversión de energía, ya sea de amor, de dinero, de atención, de cariño, en cuestiones relacionadas al corazón. Te va a estar interesando muchísimo recuperar esa relación bonita o conquistar a esa persona especial, así que estos momentos se prestan como para poder hacer una planeación y llevar a cabo el encuentro. Bueno, esto va a requerir un gasto de energía y yo creo que el universo hasta ahorita puede, de alguna forma, ser tu sponsor. Ahora, en el trabajo no trates de cambiar nada sobre la rutina, llévatela leve, esos procesos que ya son monótonos o que ya llevan mucho tiempo funcionando, no trates de cambiarlos, ya vendrán momentos para innovar. En estos momentos lo más conveniente es mantener el ritmo, mantener el pulso. En cuestión del dinero y todo lo que tiene que ver con tus finanzas, con tus bienes, ahí la cuestión es dosificar, optimizar, cuidar mucho los recursos que hasta ahora has cosechado. Y como recomendación general para esta semana espiritualmente, tienes que darle tu confianza a aquellas personas que sí lo merecen, no a aquellas personas que te tienen como en segundo lugar. Bueno, tu mejor día para esta semana va a ser el día 11. Leo, esta semana en cuestión romántica, ten mucho cuidado de ti mismo, porque ahí eres tu propio enemigo, vas a estar reaccionando de alguna forma con mucha agresividad. Esta semana puede ser que sientas muchos celos, mucha posesividad, que te proyectes dominante, ten mucho cuidado de asfixiar a tus personitas especiales, no solo tu pareja. Ahora, en cuestión de trabajo, no vas a estar al 100% convencido de las decisiones que se están tomando a tu alrededor, pero debes permitir y ser flexible para no causar algún estrés o sabotear un poquito los proyectos que se tienen en mente, sobre todo cuando se trabaja en equipo. Ahora, en cuestión de dinero, sí podría haber retrasos, podría haber ahorita una cuestión así como de todo lo que me llegó, lo tuve que gastar rapidísimo, pero no te preocupes, en cuanto a ese Júpiter el día 8 de agosto, empiece con una emoción directa, vas a empezar a sentir que llega más oxígeno. Ahora, muy bien, como recomendación espiritual para esta semana, deja de reaccionar a la defensiva, que reaccionar de esa manera, sí te puede costar muy caro. Tus mejores días para la semana únicamente se ve el día 14, así que aprovechalo mucho. Virgo, esta semana, en cuestión romántica, vas a estar bastante osco y bastante distante. Sin embargo, lo que vas a necesitar es más libertad, esa soltería para poder expresarte, realizar, lograr cosas, vas a necesitar espacio. Ahora, en cuestión del trabajo, ok, en cuestión laboral, ahí es donde vienen ideas nuevas, y yo te recomiendo que no las eches en saco roto, porque ya más adelante podrías incubarlas, planificar y crear estrategias, y después de eso, no sé, lograr una nueva aplicación, desarrollar un nuevo estilo de trabajo, etcétera. Ahora, en lo laboral, hoy por hoy necesitas optimizar tus energías, optimizar tus recursos, y sobre todo, tu tiempo. Ahora, en cuestión económica, ahí sin ni que te preocupen nada, porque sabes que todo llega, y no subestimes el poder de tu trabajo, vienen momentos de condecoración, de gloria, de reconocimiento para ti. Como recomendación espiritual, esta semana, escucha dos veces antes de hablar. El mejor día para ti, Virgo, el día 15, aprovechalo mucho. Libra, esta semana vas a estar sumamente romántico, romántica, vas a necesitar mucha intimidad, mucho acercamiento, recuperar el amor. Bueno, en el trabajo, ahí es donde lo que necesites, debes pedirlo. El que se queda calladito, Dios no lo escucha, pedid y se os dará. ¿Por qué? Porque tal vez, yo creo que vas a necesitar darte un tiempo libre, un espacio diferente, buscar tal vez esa cuestión de home office. Ahora bien, en el dinero, no te vas a preocupar, pero sí podría ser que llegues a tener gastos bastante fuertes, adquirir nuevas cosas, pensar muy bien, elegir muy bien la calidad, el precio. Esta cuestión, costo-beneficio, lo vas a tener que pensar muy bien. Te recomiendo que no seas impulsivo ni impulsiva. Y también esta semana, podrías estar recuperando dinero que creías que ya estaba perdido. Ahora, como recomendación espiritual esta semana, necesitas aprender a amar sin condiciones. Tu mejor día va a ser el día 17. Aprovechalo mucho. Scorpio, esta semana vas a vivir cuestiones de ensueño en tu casa de lo romántico. También de alguna forma, la casa de los hijos se proyecta con esta misma energía, que va a ser como algo muy bonito, muy hermoso realmente. Bueno, si estás soltero, lo que más vas a necesitar es compañía. Y si ya tienes pareja, inclusive si tienes familia, pues te la vas a pasar de película con ellos. Ahora, en cuestión de trabajo, ahí es donde vas a tener muchísimo que hacer. Empiezan a crecer tus listas de pendientes. Vas a necesitar concentrar tu energía, motivarte y decidir sobre todo con qué vas a empezar primero. Ahora, sobre todo el día 14, vas a tener excelentes noticias y resultados por todo el trabajo y todo lo ya hecho. Ahora, ¿cómo recomendación espiritual esta semana? Necesitas saber y realmente reflexionar sobre que todo tiene un tiempo. Y el destino es eso que siempre se va a proyectar como destino y que va a suceder sí o sí. Ahora sí que no importa si te quitas o si te pones, el destino es el destino. Muy bien, ahora, los mejores días para ti, Scorpio, son el día 11 y el día 12. Sagitario, en cuestión del romance y de tu casa creativa, vas a estar pidiendo todo o nada. No vas a querer medias tintas. De alguna forma vas a estar pidiéndolo todo, confianza, lealtad, fidelidad, perdón, todo a plenitud. Y bueno, no hay nada malo con eso, simplemente acuérdate que debes pedir lo que tú también das. Ahora, en cuestión de trabajo, me parece que vas a tener muchísimas tareas y mucho desgaste. Y ahí lo que más te vas a estar preguntando, bueno, y todo esto, la finalidad, ¿cuál va a ser ese objetivo? ¿Cómo para qué? De alguna forma tienes que establecer esos objetivos y de alguna forma motivarte. Ahora, en cuestión económica, después de tantas lunas y tanta luna llena, ya no te va a preocupar nada, porque todo lo que vas a ver construido hasta ahora, va a dar frutos a largo plazo y quizá de por vida. Ahora, como recomendación espiritual, necesitas agradecer, compartir, cooperar, y el mejor día para ti esta semana es el día, capricornio. Capricornio, esta semana vas a tener visión de águila para lograr tus metas. Te vas a estar estableciendo caminos, trazando estrategias que de alguna forma ya son muy importantes para ti. Estás como sumamente concentrado en ello. Ahora, en cuestión de trabajo, vienen socios nuevos, muchas pláticas, muchas reuniones, juntas, cuestión de junta de genios, así se van a estar juntando y reuniendo, y tu presencia es indispensable. Ahora, en cuestión económica, ahí es donde viene un crecimiento seguro, paulatino, estable, muy bueno para largo plazo. Entonces, son cosas que inicien, y proyectos que inician, o que bueno, van como tomando más forma poco a poco, y se van a proyectar muy bien a largo plazo. Ahora, en cuestión espiritual, esta semana, los cambios recuerda que son muy necesarios, y aunque de repente tenemos que entrar en conflicto, tenemos que poder ver esta cuestión de crisis, o de conflicto, como una oportunidad para crecer. Tus mejores días de esta semana son el 15 y el 16. Acuario, para ti esta semana, en cuestión romántica, si andas soltero o soltera, estas son buenas noticias, porque te van a surgir admiradores. Aunque de alguna forma, tú empiezas a sentir que no tienes ganas de nada de eso. Ahora, si estás en cuestión de pareja, ahí es donde podrías llegar a tener ese conflicto, como de, ¿y ese quién es? Bueno, en el trabajo, considera bien todas tus opciones. Antes de firmar, antes de contratar, antes de comprometerte, necesitas meterte a hacer un análisis profundo. Ahora, en cuestión económica, recuperarás esta semana tu bienestar y tu alegría. Sobre todo en la cuestión económica, empiezas a sentir que fluye, y que empiezas a recuperar el ritmo que llevabas antes. Ahora, como recomendación espiritual, lo que tienes que trabajar esta semana. Pues piensa que, siempre hay momentos buenos, así como hay momentos malos. Y que cosas muy buenas y muy agradables sucedan a aquellas personas que saben esperar con paciencia y sabiduría. Bueno, tus mejores días para esta semana son 3, 15, 16 y 17. Pisis. Bueno, pues estás como muy enamorado del amor y no te va a costar trabajo para nada encontrar personas ideales con quienes pasar tal vez tus vacaciones o tiempo libre. De alguna forma hay mucho amor y mucha receptividad y comunicación con personas que te están mostrando, te están demostrando mucho cariño. Ahora, ahí en el trabajo, eso de dar primeros pasos siempre es la cuestión más complicada. Si necesitas consultoría, inclusive terapia, alguna sesión así como muy intensa de coaching, búscalo antes de que sea demasiado tarde. En cuestión económica, tienes que encontrar un equilibrio urgentemente entre lo que es gastos, ingresos y cuáles son tus límites. Revisa muy bien estados financieros, cuestiones que tienen que ver legales y tus passwords. Mucho ojo con eso, Pisis. Ahora, como recomendación espiritual esta semana, el amor es algo que necesitamos, de ahí surge la motivación para vivir, para ser mucho más eficientes y mucho más productivos. No creas que todo eso son cuentos chinos y japoneses y que no vale la pena para nada. Ahora, tu mejor día para esta semana va a ser el día 11. Aprovechalo mucho. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Yo los veo la próxima semana. Recuerden que estos videos son semanales. Denle like, suscríbanse, denle click a la campanita, no se pierdan ningún otro video. Yo estaré aquí con más. Visiten la página también, www.angelmetropolitano.com.mx, donde además de leer las noticias más relevantes, ahí también pueden leer mi columna que preparo con mucho amor a todos ustedes. Que los ángeles los acompañen. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.